¿Qué onda? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a YurramTube Otro nuevo video de esta serie llamada Cética La verdadera cura sin mentiras La guía definitiva Y en esta ocasión te voy a hablar de una temática bastante importante también Que es la alimentación ¿Qué tipo de alimentación es la que realmente nos va a ayudar Para acelerar el proceso del tratamiento Y que tengamos una mayor probabilidad de sanar Y acelerar este proceso Que saneemos lo más rápido posible Y te voy a explicar realmente por qué la alimentación es piedra fundamental Pieza clave para que tú sanes más rápido de tus terribles olores de ciática Así que no te puedes perder por nada del mundo este video Así que todos ustedes sean más que bienvenidos Ahora una temática también muy importante Sí, la alimentación ¿Cuál es la alimentación idónea para que nosotros podamos ayudar a sanar nuestro organismo? Hablando en específico de una ciática o una falsa ciática ¿Qué es la alimentación que debemos de llevar para que nosotros podamos ayudar a nuestro cuerpo a que sane más rápido? Sí, porque los alimentos, los buenos alimentos tienen muy buenos nutrientes Que van a acelerar el proceso de sanación de tu cuerpo Pero vamos por partes Si tú eres una persona que sufre de obesidad o sobrepeso Desde ahí estamos comenzando mal en el aspecto de que estamos haciendo o ejerciendo presión a nuestras vértebras Y si esto pasa, bajamos la probabilidad de que nosotros sanemos Ya deja de lo rápido, sino que sanemos Si nosotros tenemos sobrepeso u obesidad La probabilidad de que tú sanes de alguna hernia Una o varias hernias discales o problemas de la columna Se reduce Entonces lo ideal es que tú llegues o tengas un peso idóneo Porque este va a liberar presión sobre tus vértebras Y cómo es realmente que tú vas a salir del sobrepeso u la obesidad Y o que también en el caso hay personas que son muy delgadas, muy flacas Pero no están nutridas Entonces no, 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 el sobrepeso y la obesidad es todo el problema Sino en serio, hay problemas que yo he conocido Hay personas, perdón, que yo he conocido que están muy delgadas Pero no están nada nutridas Y también esto acarrea problemas de salud en muchos ámbitos Entonces, ¿qué es lo que realmente yo te voy a recomendar? Para empezar es quitar todos los alimentos que se consideren como chatarra o grasosos ¿A qué me refiero? Todas las grasas trans Todos esos antojitos mexicanos sumergidos en grasas No los recomiendo Sí, sé que son buenísimos y que a todos nos encantan Pero te voy a dar como que un tip o un consejo Te puedes dar a la semana un día libre Sí, un día libre el cual tú puedas comerte algún antojito de tu preferencia Y hasta sábado o domingo cómete lo que quieras Sin excederte, claro está Pero entre los demás días trata de evitar lo que son embutidos Lo que son, lo que son, lo que, perdón Lo que son todo lo que tenga que ver con empanizados Lo que tenga que ver con grasas, tacos, quesadillas, tortas, tamales Ahora sí que la vitamina T como le decimos en México Listo querido, evítala Por favor, evita todo ese tipo de grasas La comida en la calle, evítala también Por favor, que es muy importante Ahora, evita los refrescos Los refrescos tienen altos contenidos de azúcares Muy perjudiciales para nuestro organismo No nos van a ayudar El refresco, quítalo Por favor, por favor También otra cosa que te pido Que lo quites o que le bajes Es a los carbohidratos Y más, y en especial Si estás en sobrepeso o en obesidad ¿Qué podría llamarse carbohidratos? Sopas, pastas, tortillas Panes, maíz Todos, harinas O sea, todo este tipo de cosas Denominadas carbohidratos Quítalas o bájalas en la mayor medida que tú puedas Porque solamente es que así vas a empezar a ver cambios Ahora, ¿qué te pido? Y te sugiero que metas más cosas verdes Todo lo que quieras comer de verduras Todo lo que quieras comer de frutas Hazlo Toma agua simple Por lo menos de 2 a 3 litros al día Nada de refrescos Y si tú comienzas a hacer este hábito Y si tú comienzas a hacer este tipo de cosas De verdad, te prometo y te garantizo Que vas a ver resultados bastante positivos En tu peso Y en tu cuerpo Porque te vas a sentir diferente Inclusive vas a aumentar la gráfica de probabilidad De que tú puedas sanar de una manera más rápida Tus problemas de ciática Y prevenir muchísimos otros problemas de salud Así que la alimentación es un tema muy importante Para poder sanar también De tu ciática y tu falsa ciática ¡Gracias! 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 ¡Gracias!